Buenas gente, hoy traigo el episodio 1 de mi serie, Planet Faneroshoic, aunque sin embargo un aviso. No habrá bosques ni nada de entorno porque me dio flojera y porque no tengo tanta plastilina café ya que la use para los animales así que dicho esto que empiece este primer capítulo. Nuestra historia comienza en la Antártida en la isla Snow Hill, hace 70,5 millones de años. La Antártida del Maastrichtiano del Cretácico era bastante diferente a la Antártida actual que todo el mundo conoce. Esta era mucho más boscosa y exhumerante, con una gran flora y fauna en este entorno. En este lugar los dinosaurios pudieron colonizar este lugar. Aunque sin embargo. La Antártida aún sigue siendo un lugar frío donde que al igual que otras formaciones más cerca de los polos, tendría un invierno con una oscuridad de varios meses. Y aquí. Veremos como los dinosaurios y otros animales sobreviven en este lugar. Nuestra historia comienza con una Antártida. Este Antártida viejo. Está buscando un lugar en donde descansar. Del frío a pesar de que haya pasado el invierno. Están vigilando que no haya ningún depredador en la zona. Al día siguiente. Se levanta para ver que hay de comer. Y ve un arbusto. Una óptima comida para poder alimentarse. Este come tranquilamente. Pero ve una pareja de morrosaurus. Estos dinosaurios elasmarianos, lograron imponerse ante las condiciones de la Antártida y estos pudieron colonizarla. Esta pareja parece tener afecto uno con el otro. El Antarctopelta los ve aunque este solo le importa sus propios asuntos. En otra parte. Un Adrosaurido está buscando a los miembros de su propia especie. Pero al final se encuentra con un Antarctohigax. El Adrosaurido se va del lugar. Un Azarquido de más de 8 metros de envergadura. Este Azarquido vino a este lugar por una razón. Era encontrar comida. Y encuentra un elasmosaurido encallado muerto. El Pterosaurio se empieza a acercar al cadáver. Pero. Parece que no es el único Pterosaurio que busca comida. Un Antarctopteranodon. Está buscando comida. El Pterosaurio se encuentra con un mutiranodon. El Pterosaurio se lo empieza a comer pero de repente. Aparece un Imperovator. El Pterosaurio corre directamente al cadáver del Antarctopteranodon. El Pterosaurio no puede hacer nada contra el Parabiano. Se va. Para no sufrir daño. El Imperovator reclama el cadáver. Este se lo empieza a comer. Mientras tanto el Antarctohigax. También empieza a comer el elasmosaurido muerto. En otra parte. Un Trinisaura joven que se había peleado con un adulto por el territorio. He que no está solo. Un depredador anda al acecho. Un giganarpáctico. Pero el Trinisaura ya se había dado cuenta de su presencia y corre a la vez que él lo hace. Pero se encuentra con el viejo Antarctopelta. El animal se pone alerta por el depredador. Pero sin embargo el depredador hizo un movimiento en falso y las placas del animal le corta la piel y lo deja herido de la parte inferior de la boca y el costado izquierdo cerca del cuello. El depredador pierde de vista el Trinisaura y herido se va del lugar.